y acercado a hermión en el aseo de chicas necesita nuestra ayuda tenemos que movernos vamos a comernos la uy alto pis es el coso del troll gigante a ver si lo matamos fácil la encamada lenta iba harry la paraste de pecho colorado no ay que fiera pero que le pasa harry distrae al troll y yo busco a hermión ah bueno vos haces la parte fácil no mirá acá le tenes que agregar la musiquita del crash no porque no salto se murió harry no harry murió esculeo el ogro el troll digo no salta no re loco harry saltado a ver si es ahi va ahi va oh me faltó el ahí bueno bueno hay que correr no harry me parece que me va agarrar eh no no dale dale no no hijo de la chingada wey varias bromas malas después ah ahi va llegamos 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 siiii siiii otro mas dejame de joder cuanto mas vamos 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 que lo terminamos me olvidé dos garajeas ahí atrás pero bueno no importa son dos garajeas de garompa hay tanto que lo hacemos vamos tienes que ir a tiempo si jajaja es verdad es el blu 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 no 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 No, me va a matar Dale, pega, dale garrote Dale, garrote, bien Hemos matado al bicho este feo Bien, mil puntos para Gryffindor ¿Has visto eso? Gracias, chicos Me dejaban al gordo tirado ahí muerto Bueno, por suerte terminamos esta parte Pues la verdad que ya estaba... Uy ¿Qué le pasó? Se entregó todo Harry, el segundo partido de Quidditch del año está a punto de empezar Vamos Gryffindor competirá contra el temible talento del equipo de Ravenclaw Entiendo que te aviso con poco tiempo Pero eres el mejor buscador que tenemos desde hace años Bueno... Te esperamos todos en el campo de Quidditch Así que por favor ven de una vez Director adjunta McGonagall No me dieras ni tiempo para hacer nada ¿Qué estás preparando para jugar al Quidditch, eh? Va a ser un partido emocionante Harry, ¿qué sabes del tercer piso? ¿Te refieres a Fluffy? ¿Fluffy? Sí, se lo compré a un tipo griego que conocí en un bar el año pasado Se lo presté a Dumbledore para vigilarla ¿Guardarla qué? Digo vigilarla Es alto secreto, eso es Te olvidas de ese perro y de lo que está vigilando Es algo entre el profesor Dumbledore y Nicolás Flamel ¿Quién es Nicolás Flamel? Da igual, me voy Da igual Esa es lo mejor que vaya haciendo Harry El partido de Quidditch está a punto de empezar Esa, Harry Bienvenidos al partido de Quidditch Soy su comentarista, Lee Jordan Vamos, Lee El partido de Quidditch tiene tres porterías al extremo Tres cazadores lanzan la waffle e intentan pasarla por los aros para marcar De nuevo, Harry Potter es el buscador del equipo de Gryffindor En su último partido contra Hufflepuff Atrapó la Snitch y el aros para Vamos, Harry Aquí viene Potter Vamos, Potter Ah, Potter se está agarchando a todos Un destello dorado ¿Es esa la Snitch? Vamos, la Snitch ¿Potter ha visto la Snitch? Corre, Potter Hace la despira No No Ahí va, ahí va ¡Puesa! A toda velocidad ¡Puesa! 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 ¡Potter está perdiendo el control! ¡No! ¿Qué te pasa? ¿Quién te cree que soy? ¡Puesa! ¡Puesa! ¡Vale, vale! ¡Puesa! ¡Puesa! ¡Vale, vale! ¡Puesa! ¡Potter casi falla! ¡Vamos, vamos! ¡Potter va por ella! ¡Y ya! ¡Ay no! ¡Ahí está! ¡Vamos! ¡Potter! ¡Vamos, Potter! ¡Muy bien, Harry Gil! ¡Tengo muy malas noticias, Harry! ¡Norberto no anda muy bien! ¡Está muy enfermo! ¡No! ¡Norberto! ¡Tenemos que hacerle un tónico especial para dragones que le pongo bueno! ¡Pero los componentes del tónico son muy raros! ¡Y no hay ningún problema que es que yo! ¡Así que tenemos que ir al callejón Diagon a buscarlos! ¡Esto no pasaba en las películas! ¿Se acuerdan ustedes que Norberto está enfermo y que hay que buscarlo? ¡Mirá, Gringotts! Yo no entiendo, ¿por qué no hicieron esta parte al principio del juego? Que ibas a Gringotts y que conseguías la varita y todo eso ¡Este Norberto es un marrano! ¡Es horrible, Harry! ¡Es horrible! Necesitamos tres plumas de pavo, una pluma de búho real y tres verrugas de sapo púrpura gigante ¡Pero no podemos comprar nada sin dinero! ¡Oh, y esta parte es una porquería! ¡Está tomando una cerveza y yo tengo que ir a hacer su trabajo! ¡Gordo, choriplanero! ¡No! ¡Mirá, dejaré, dejaré! ¡Leer anuncio! ¡De vacaciones! ¡Volvemos la semana que viene! ¡Me voy, chau! ¡Ah, no puedo usar el clipendo! ¡Leer anuncio! Debido al revuelo que han provocado unos calderos defectuosos, hoy no abrimos! ¡Perdonen las molestias! ¡Ah, pero es que primero era buscar las monedas! ¿Y esto que están mirando? ¡No! ¡Maldita cara! ¡De ver esas caras! ¿Qué están haciendo? ¿Qué están mirando? ¿Y esta vieja fea? ¡Harry Potter! ¡No te acerques aquí! ¡Uy! ¡Esto es el callejón Nocturre! ¡Las tiendas de allá abajo solo venden artes oscuras! ¡Ahora vete antes de que te convierta en un ratón! ¡No, returbe ya la vieja! ¡Te gustaría ser un ratón, ¿verdad? ¡Ahora vete! ¡Tal vez te convierta en un nabo y te coma para merendar! ¡¿Para comer el nabo o no?! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Nija fea! ¿Nos metemos en el gringo? ¿Qué están poniendo ellos? ¡Trabajo muy duro! ¡Como un esclavo! Prefiero a los bichos estos ¡Enceraron hoy los pisos justo! ¡Bienvenido gringo señor Potter! ¡Para acceder a las cámaras debes conseguir todos los formularios y luego dárselos al duende de la puerta! ¡Bueno! ¡La primera cámara está a tu izquierda al pasar estas puertas dobles! ¡Buena suerte! ¡Buena gracias señor! ¡Feo! ¡Bueno! ¡Bueno! ¡Para acceder a la que se unan entreguén más, ¿por qué? ¡Bueno! 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 ¡Yup! ¡Gracias!